¿Qué pasa con Jay Mamon? Tras la polémica, se conoció una nueva decisión que afecta el futuro laboral de Jay Mamon. La información que respecta al presentador de televisión fue expuesta en socios del espectáculo. Durante la más reciente emisión de socios del espectáculo, confirmaron uno de los rumores que más había resonado en la web sobre Jay Mamon. Tal como se aprecia en el primer multimedia que apuntó este medio, uno de los noteros del ya mencionado programa entrevistó a la actriz Sophie Morandi para consultarle sobre 29 horas y media, el proyecto en el cual estaría involucrado la ex figura de Telepe. En ese contexto, Sophie contó que efectivamente, durante las filmaciones, Jay Mamon estuvo involucrado, pero tras las denuncias por abuso que hicieron en su contra, el equipo de producción prefirió descartarlo de la película. Luego, Morandi contó que ya encontraron quien ocupará el lugar de Jay, no sé cómo sigue el tema, pero lo reemplaza a Ronnie Arias. En cuanto al escándalo que giró en contra de Jay Mamon, Sophie también opinó, todo lo sucedido pasó después de las denuncias. Fue raro ver a alguien al que conoces en esa situación, no obstante, en socios del espectáculo también buscaron la palabra de Ronnie, sin ánimos de evadir el tema, él aclaró, no reemplazo a nadie, hago el personaje que hacía Jay. Aunado a ello, Ronnie comentó que, después de que Jay fuera descartado del proyecto, la producción grabó las partes que hacía de nuevo. Usaron inteligencia artificial y crearon lo que podría llamarse un nuevo personaje. Con las declaraciones en cuestión, se dio a conocer que el expresentador de la peña de Morphe se quedó sin la participación en 29 horas y media debido a su disputa con Lucas Benvenuto. El silencio de Jay Mamon. Luego de asistir a los Martín Fierro de este año y generar todo tipo de opiniones, los representantes legales de Jay Mamon comunicaron la demanda hacia todos los profesionales que, en su momento, lo calumniaron en la televisión. A pesar de la firmeza del procedimiento legal en cuestión, Jay todavía no habló sobre los planes a corto plazo sobre su carrera profesional, pero se rumorea que tiene ansias de volver a la televisión. ¡Gracias!